¿Tú crees que te vas a decir otra vez? ¿No te cansas? Puedes estar todos los días por la calle. No, vos no me vas a decir lo que tengo que hacer porque yo voy a salir y dejarme un caso. Tan solo queda el resto de este sufrimiento, porque todo lo malo lo he tirado atrás. Si tú supieras cuánto daño tú me has hecho, es algo que jamás podría imaginar. Pero decidí terminar con esto de una vez, porque esto así ya no puede ser. Y te prometo que una nueva vida voy a comenzar. Bien lejos de ti. Una nueva vida voy a comenzar. Serás feliz. Sé que tú vas a llorar, sé que te arrepentirás, pero ya tarde será. Yo quiero que sepas mi vida, que yo te amaba. Que por ti princesa hasta yo mi vida daba, pero eras tú la que a mí no me valoraba. No importaba los detalles porque a mí tú no me amabas. Yo quiero que sepas que desde que tú te fuiste, el corazón en pedazos me rompiste. Y donde quedó el amor, los besos y la pasión, parece que el viento todo se lo llevó. Una nueva vida voy a comenzar. Bien lejos de ti. Una nueva vida voy a comenzar. Serás feliz. Sé que tú vas a llorar, sé que te arrepentirás, pero ya tarde será. No creas que todo en la vida te irá bien. El daño que me causaste tú lo pagarás también. Ahora ya me decidí de ponerle a este fin. Ya me voy con mis amigos y me voy a divertir. El carema siempre vuelve. Quiero que sepas, baby. Sé que no sufriré por ti porque ya me decidí y ahora todos se divierten al estilo de remix. Pero esta vez te prometo que ya no sufriré, ya no lloraré, yo me aguantaré. Y vivir sin ti también yo podré. Pero esta vez te prometo que ya no sufriré, ya no lloraré, yo me aguantaré. Y te prometo que una nueva vida voy a comenzar. Bien lejos de ti. Una nueva vida voy a comenzar. Serás feliz. Sé que tú vas a llorar, sé que te arrepentirás, pero ya tarde será. Química de amor.